¿En qué momento la chispa del amor desaparece? ¿Cómo se puede distinguir la monotonía y el cansancio de una simple mala racha? ¿Y cuál es el punto de inflexión para decidir que lo que se está haciendo ya no funciona o no tiene futuro? Estas y muchas más preguntas son las que este drama plantea porque, utilizando un recurso un poco fantasioso, se hace una introspección de los diferentes ángulos de un matrimonio, haciendo notar que muchas veces los problemas que consumen a las personas se presentan en diferentes grados, pero que no significa que unos sean menos que los otros. Al final del día uno puede ser capaz de volver a ese lugar que nos hizo feliz, pero para eso debemos ponernos en los zapatos de los otros. Así que sin más amigos, espero disfruten este drama lleno de momentos emotivos, juveniles, graciosos, donde en el camino no solo resuelven sus problemas, sino el de muchas más personas a su alrededor. Todo comienza con un matrimonio que al principio estaba lleno de amor, pero que a lo largo de los años y debido a la monotonía, su relación fue decayendo. Bando es un hombre cansado de su trabajo, ha tenido que lidiar con los maltratos y órdenes de sus jefes, y realmente ya no sabe cómo lidiar con esta frustración. Por el otro lado está Jinjo, un ama de casa sumamente frustrada de la vida que lleva, pues extraña con mucho anhelo su juventud. A pesar de todo eso, hay algo que comparten, el amor tan profundo que le tienen a su hijo Sojin. Sin embargo, al final, por ciertas circunstancias que pasa Bando con su jefe, el cual es doctor, recuerden eso, será importante, finalmente ambos deciden divorciarse. Aquí es donde sucede lo extraño, porque mágicamente y por el poder de unos anillos, ellos vuelven al pasado. 1999, 18 años atrás, exactamente cuando ambos tenían tan solo 20 años. Si bien ellos estaban confundidos, rápidamente se dan cuenta de la gran oportunidad que eso significa, y no la desaprovechan. Mientras que por el lado de Jinjo, como su madre había muerto, ella era la más feliz de poder volver a verla. Ahora bien, ellos tal cual se ponen a hacer como que nada pasó y asisten a la universidad como en aquella época, pero eso sí, deciden fingir que no se conocen. Hablando de no conocerse, en aquella época Jinjo tenía un zombie llamado Namgil, el cual en el futuro es un hombre exitoso con dinero, así que decide saludarlo. Pero lo que no recordaba es que el día anterior ella lo había rechazado, así que aunque no lo recuerda, esto era un poco incómodo, aunque la verdad tampoco es que a Namgil le gustara del todo, ya lo verán. A partir de aquí sucederán todo tipo de cosas, pero al final ambos deciden contarle a sus amigos sobre su viaje en el tiempo, lo cual resulta muy mal porque obvio los tiran de locos. Esa misma noche, los dos asisten a una reunión donde, resulta, ahí fue la primera vez que se conocieron, ya que eso en realidad era una cita a ciegas. Obvio, hacen de todo para no quedar juntos, pero Bando, con tal de fastidiarla, la erige a ella, lo que provoca una pelea, y ambos se van de ahí, pero ahí Bando ve a quien fue su primer amor, Soyeon. Cuando Jinjo estaba de regreso a casa, recuerda a su hijo, y no hombre, la verdad, ella lo extrañaba mucho, mucho. Al llegar a su casa, por lo mismo de que andaba triste, no se despegaba de su madre, lo que los extraña, pero no le dan mucha importancia. Al mismo tiempo, algo que preocupaba a Bando, es que si dormía, capaz volvía al futuro, pero la verdad no sucede eso. Así que al día siguiente, le dice a su familia que le den todo el dinero que tengan, pues lo iba a invertir. O sea, planeaba jugar con los conocimientos que tenía del futuro, pero obvio no le dan nada. Cuando Bando estaba en la universidad, ve a Soyeon, y le pide su teléfono, el cual consigue, pero a ella se la hace súper extraño, porque el Bando que conocía, era muy tímido. O sea, se notaba un gran contraste, en la personalidad que tenían antes, y la de ahora. Más tarde, Jinjo y Bando hablan, ella pensaba que solo era algo momentáneo, esto de estar en el pasado, pero Bando le dice, que se olvide de eso, y mejor lo disfrute, ya que no volverá a pasar. A lo que Jinjo le dice, ¿Sabes qué? Tienes razón, por lo que Jinjo va con sus amigas, y se propone hacer aquello que nunca hizo. Cuando estaban de camino hacia el club, Jinjo se cae, y quien la rescata es, nada más y nada menos que Nanguil. Bando los ve, y aunque no dice nada, sí que se pone un poco celoso. Esa noche, pasan muchas cosas, la verdad, como que el doctor le da su número a Jinjo, pero más importante, es que al final, ellos dos se pelean, y Jinjo le dice que, ¿Qué pasará con Sojin? Pues al menos para ella, él estaba solo en el futuro. Al otro día, cuando Bando ve a Jinjo, le dice que no se acerca al doctor, pues era un patán, pero obvio, ella no le hace caso, de hecho, en varias ocasiones, no para de decirle lo mismo, lo que provoca que Jinjo se canse de él. Más tarde, Jinjo y Nanguil se encuentran, y entonces él la invita a salir. Si bien ella acepta, eso era para más adelante. Aún así, parecía que, no paraban de encontrarse, en momentos bastante curiosos. Esa misma noche, Jinjo tenía una cena con sus compañeros, y se emociona tanto, que queda muy borracha. Así que al volver a su casa, de nuevo piensa en su hijo, y pues le duele. Al mismo tiempo, Bando se la pasaba con Sojin, pero cuando ve a pasar a quienes eran sus suegros, pues se pone un poco nostálgico, porque en realidad, sí tenía una buena relación con ellos. Por eso mismo, al otro día, Bando decide enviarles un regalo, pero eso la verdad es muy gracioso, porque los señores ni lo topaban. Por lo que la madre de Jinjo, se pone a buscar quién envió el regalo, y en el proceso, se arma todo un conflicto, porque Bando ayuda en algo a la madre, y Jinjo interpreta eso, como que él, no era capaz de dejarla en paz, lo cual pues no era así. Al día siguiente, Jinjo y su familia, estaban viendo un programa, el cual hablaba sobre el primer amor, por lo que su hermana, le pregunta a sus padres, que si ellos tuvieron uno. Ellos por supuesto responden que sí, pero que no importa tanto el primer amor, sino el último. Eso en realidad suena muy romántico, pero la cosa es que un año después de la muerte de la madre de Jinjo, su padre se volverá a casar. Así que cuando ella recuerda eso, se molesta, porque ¿cómo puede decir su padre eso? Y luego hacer lo que hará en el futuro. Esto en sí me gustó, porque plantea una cuestión muy grande, que es si después de amar a una persona, existe la posibilidad de volver a amar. Bueno, sea como sea, la verdad no indagan más sobre eso, pero eso sí, la madre le hace notar que su padre, no era una mala persona. Ahora bien, si pensaban que Jinjo es la única que extrañaba a su hijo, pues están equivocados. Bando también lo hacía, de hecho es bastante triste, porque había ocasiones en las que Jinjo se despertaba llorando, justamente por eso su madre la nota extraña, y sabía que algo ocurría. Al otro día, por casualidad, Bando y Nam Gil se encuentran, y por accidente, escuchan como alguien hablaba sobre querer jugar con Jinjo. Esta persona resulta ser el doctor, y obvio, Bando se molesta tanto que, pues se pone a pelear con él, lo que le causa mucha intriga a Nam Gil. Hablando de Nam Gil, esa misma tarde, iba a tener la cita con Jinjo, y como estos dos no eran capaces de separarse, incluso, ahí mismo en el cine se encuentran. Claramente, se empiezan a molestar, y para colmo, Bando estaba más atento a ellos, que a la propia Soyeon. Después de eso, llega el festival de la universidad, y ahí Jinjo se roba la atención, porque gracias a sus habilidades de cocina, todos quedan asombrados. Ahí mismo, por un accidente que ocurre, Nam Gil tiene que comprar un pantalón, y en ese lugar ve un vestido muy bonito, e inmediatamente, piensa en Jinjo, así que lo compra. Eso es importante, porque en la noche, iban a escoger a una chica para ser la reina del festival, pero faltaba una candidata, y alguien propone que Jinjo ocupe ese lugar. Obviamente, ella rechaza la oferta, porque no se sentía lo suficientemente bonita, pero en ese momento, Nam Gil decide darle el vestido que compró. Como Bando estaba observando todo eso, se atreve a decirle a ella que no ganará, pero menuda callada de boca les hace, porque estaba hermosísima. Aunque, mi hermana y yo opinamos que esos tacones no quedaron del todo. Ahora bien, el concurso no solo se trataba de posar, tenían que demostrar un talento, lo cual apenaba a Jinjo, ya que ella decía que no tenía nada especial. Pero, ahí ella recuerda una canción que sus padres siempre cantaban, así que la canta, y no hombre, qué bonita escena, todos quedan asombrados, en especial Bando, y bueno, al final ella gana. Bueno no, mentira, la verdad no ganó. Después de eso, ella quería cambiarse, así que va a los baños, pero ahí entra el doctor y compañía, y empiezan a decir que de nuevo, quería jugar con Jinjo, y obvio, ella no se iba a quedar callada. Pero, la cosa es que al salir, ya no estaba nadie, solo estaba Namgill, ya que como ese baño no era mixto, pues lo siguió para ver qué hacían, y por eso mismo, como iba a entrar otra persona, se esconden para que no pensaran nada raro. Pero sale peor, porque quien entró era Bando, y obvio malinterpreta toda la situación. Debido a eso, todos se ponen a pelear, Jinjo niega a conocer a Bando, y en general, ahora Namgill lo tiene en la mira. Después de unos días, el doctor tiene el descaro de invitar a Jinjo a salir, y es que aparte, el doctor tenía novia, y es justo la que en el futuro será su esposa, y la tratará horrible. Por eso mismo, Jinjo ahora entendía todas las advertencias que Bando le hizo, y lo rechaza. Sin embargo, no conformes con eso, Jinjo le dice a Bando que lo ayudará a vengarse. A ver, como al doctor solo le interesaba el dinero, el plan era que Jinjo se hiciera pasar por la nieta de un chebol, luego llevarlo a cierto evento donde estaba la novia, y así exponerlo. La verdad suena muy fácil, pero no es así, porque en el mero día las cosas salen mal, porque el doctor se entera de sus planes. Este tipo estaba tan enojado con ella, que la iba a golpear, pero ahí mismo entran otras chicas, que son mujeres a las que ha engañado, y no solo lo confrontan, sino que lo exponen ante todo el mundo. La verdad eso pudo haber quedado ahí, pero no, porque el doctor casi convencía a la novia de que todo eso era falso, pero na, por suerte al final solo queda en ridículo el doctor. Y la novia confiesa que de hecho siempre supo todo, pero no sabía cómo acabar con ello, y estaba agradecida por la ayuda. Aquí de nuevo tienen uno de esos momentos, donde se ponen nostálgicos por su hijo, pero tristemente tampoco podían hacer nada al respecto. Ahora bien, si pensaban que la cosa con el doctor había terminado, la verdad que no, porque por todo lo que hicieron, él quería lastimar a Jinjo. Ella rápido intenta pedir ayuda marcando a Bando, pero este no contestaba el teléfono, y para eso la sigue hasta un callejón, donde las cosas se ponen tensas, por lo que el tipo en serio quería hacerle daño. Sin embargo, gracias a Dios, Namgy los encuentra y confronta al tipo, por lo que logra salvarla de esa situación. Ahora bien, no desmeritemos a Bando, porque si bien él no contestó, no es porque la hubiese ignorado simplemente, sino porque Soyo lo llamó, y también estaba pasando por una situación complicada, la cual al final logran resolver. Al otro día, Bando le pregunta a Jinjo si todo estaba bien, y como claro, él no sabía nada de lo que pasó, pues ella estaba muy molesta y lastimada, porque le dice que él nunca está cuando más lo necesita, y es que para Jinjo esto significa mucho, porque, a ver, una cosa muy triste que pasó es que por ciertas acciones de Bando, Jinjo no pudo estar en la última vez con vida de su madre, y eso era algo que sí le recriminó a Bando. En el camino, Bando se encuentra con la madre de Jinjo, y extrañamente la madre le dice, eh, ¿tú eres Sojin? No, responde confundido, porque Sojin es su hijo, así que ¿cómo sabía ella eso? Pues porque todas las noches Jinjo repetía ese nombre. Después de eso pasan muchas cosas, como que Bando cree estar de regreso en el futuro, pero solo era un sueño, luego la mamá de Jinjo encuentra una carta que Jinjo escribió para ella, y pensaba que era una carta suicida, pero obvio no es así, aunque recuerden esa carta. Luego Bando y los demás planean un viaje juntos, y se nota como realmente echaban de menos estos tiempos, aunque como es típico también de esos años juveniles, pues están las rivalidades amorosas, y justo Bando y Namgyil se vuelven enemigos por Jinjo. Al principio es Namgyil el que da pasos con Jinjo, y la pasan bien, por lo que Bando se siente un poco decaído. Cuando por fin termina el viaje, Jinjo pasa un momento muy bochornoso, ya que estaba en esos días, y la única persona que le ayuda es Bando. Esto si lo piensan es un poco especial, porque sí, muchos conocerán a Jinjo, pero nadie comprendía tan bien a Jinjo como Bando, ya que él solía ser así de atento cuando estaban casados. Esto de alguna manera revive cierta chispa, pero pues tampoco querían aceptarlo. Esa misma tarde, Bando se topa con la exnovia del doctor, y como ella sabía lo que el doctor le hizo aquella vez en el callejón a Jinjo, pues se lo comenta a Bando, y no hombre, él no lo podía creer. Se enfurece tanto que va a buscarlo, y no, 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 se arma todo un conflicto, bien merecido la verdad, porque de paso se cobra todas las que le hizo en el futuro. No obstante, Bando vuelve a recordar eso que le dijo Jinjo, de que él nunca está para ella cuando lo necesita, así que va hacia su casa, y le dice que se arrepiente por todo. La verdad, Jinjo no dice mucho, pero como su mamá los ve, pues lo invita a cenar, y tienen un momento muy surreal, porque él recuerda cuánto Jinjo sufrió la pérdida de su madre, y simplemente verlas juntas, pues lo pone feliz, y quería ayudarla en todo lo que podía. Por eso, al final le dice que lamenta todo lo ocurrido, porque ahora sabe que lo que más quiere es volver a estar juntos. Tristemente, Jinjo no lo veía igual, porque sentía que ya nada tenía sentido. Por eso mismo, cuando estaban en la universidad, ahora el ambiente era un poco incómodo, pero Bando recuerda que, gracias a aquellos anillos, llegaron al pasado, así que llega a la teoría de que esos mismos anillos, los llevarían al futuro, y por ende, con su hijo Soji, por lo que, se pone a buscarlos, pero obvio no los encuentra. No obstante, muy inteligentemente, se le ocurre buscarlos en la tienda donde los compró. Pero, ahí se da cuenta que estaba siendo un poco egoísta, porque el volver al futuro, implicaría separar a Jinjo de su madre, así que, no se lo da. No obstante, ahí pasa algo que cambia la perspectiva de Jinjo, porque en el camino, ve a un señor borracho, que se notaba muy cansado, y frustrado de la vida. Este hombre, no paraba de repetir, que a pesar de todo, también era humano, y tenía derecho a fracturarse y sentirse así, pero, que nadie lo entendía, y pasaba de él. Eso, inmediatamente, le recuerda a Bando, porque hubo muchas veces que Bando expresó lo cansado que estaba, y Jinjo no tuvo empatía, así que esta vez, sí quería hablar con él, por lo que deciden encontrarse en tal lugar, pero, lo que pasa es que, como Jinjo ve a un niño que iba a ser atropellado, pues intenta salvarlo. Cuando Bando nota eso, sin dudarlo, toma su lugar, y la salva. Pero, debido a la conmoción, Bando empieza a recordar su vida, la vida tan bella que tenía con Jinjo, porque antes de todos los pequeños conflictos siquiera llegaran, tenían una vida maravillosa. Por suerte, el accidente no pasó a mayores, y Bando se encontraba bien, aunque, al contrario de cuando estaban casados, que Jinjo podía visitarlo en el hospital, pues, como ahora no era nada, no podía verlo. Esos días que pasan en el hospital, Bando reflexiona mucho, y trataba de evitar a Jinjo, hasta que con la ayuda de un amigo, ella lo confronta, y se ponen a hablar. Él les dice esto que les comenté, de que no quería separarla de su madre, a lo que Jinjo pregunta, ¿y qué hay de nuestro hijo Sojin? Obviamente, a Bando le dolía tener que perderlo, pero le dice que estaría dispuesto a eso, porque ahora mismo, lo más importante es ella y su felicidad. Lo cual es cierto, pero tampoco se atreva a decir que, el no poder volver a su hijo, lo estaba matando. Y ni se diga de Jinjo, porque básicamente tenía que escoger, o su madre, o su hijo. Como Jinjo andaba bastante desanimada, Namgy la invita a un picnic, y la verdad, aunque pasan un buen rato, aquí más bien terminan las cosas entre ellos. Como les dije al principio, tampoco es que estuvieran completamente enamorados del otro, así que me parece justo que quedaran como buenos amigos. Más tarde, cuando Jinjo regresa a casa, habla con su mamá, y ella le dice que, verla feliz es todo lo que desea, y por ende, debería regresar con su hijo, Sojin. Obviamente, Jinjo se sorprende, pero, lo que pasó es que, ¿recuerdan esa carta que la madre pensó que era una nota suicida? Pues, en ella, Jinjo expresaba cuánto extrañaba a su hijo, lo cual, como madre, ella era capaz de comprender, y le llega al corazón, y le dice que no lo dude, y vuelva con su bebé. Pues, pase lo que pase, ella jamás dejará de estar a su lado. Si bien, Jinjo se entristece por todo eso, al final, decide tomar el consejo de su madre, y, de paso, ella le dice, que no sea mala con su padre, sino, que acepte sus decisiones. Por consiguiente, entre lágrimas, se despide de su madre, y le agradece este tiempo que pasaron juntas, porque al menos, en esta ocasión, sí se pudo despedir. Después de eso, se reúne con Bando, y ambos deciden volver a esa vida que tenían con su amado hijo, por lo que se besan, y es así como vuelven al futuro. Y la verdad, sí está bonito como se reúnen de nuevo con su bebé. Obviamente, como pueden notar, esto ya se está acabando, y la verdad, me salté una pareja secundaria que era muy divertida, de hecho, fue el punto cómico, pero al final, solo deben saber que, aunque también tuvieron problemas, por supuesto, lograron resolver todo. Algo interesante que pasa por todo esto del viaje en el tiempo, es que muchas cosas cambiaron. Por ejemplo, la relación de Jinjo con su padre, ahora es muy buena, y resulta que al final, los padres de Bando, sí le hicieron caso e invirtieron, así que ahora tenían dinero. E incluso, aunque no se sabe mucho de Namgill, se ve que hizo una familia, y se notaba feliz. Así que, sin más, el tramo termina con la llamada de confirmación del divorcio, el cual, por supuesto, rechazan, y hasta hay una escena donde toda la familia está reunida. Pues nada, ¿qué les pareció amigos? Este es un drama muy disfrutable y familiar, porque tiene un lado muy cómico, pero con un fuerte mensaje, apreciar lo que tenemos, y para ello, es necesario mirar al pasado, para cambiar el futuro. Ya lo vimos en el drama de Hello It's Me, ahí, el enfoque es un aspecto, más personal e individual, claro, mientras que en este se trata de una relación, como las acciones de uno afectan al otro para bien y para mal, pero que si el amor es sincero, no hay nada que no se pueda resolver, ya que los problemas son pasajeros. En fin, ya quiero leer sus comentarios, y como siempre, les invito a disfrutar cada momento que tienen, vivan y gócenlo a su manera, porque, a diferencia del drama, nosotros no podemos volver al pasado para cambiar algo. Gracias y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!